Presentan opciones de financiamiento y crecimiento económico en Paraíso. Paraíso Tabasco, México, a 31 de enero de 2013. Convoca ayuntamiento a hoteleros paraiseños a detonar el turismo. Con el arranque del proyecto turístico para el desarrollo de Paraíso, el presidente municipal Jorge Alberto Carrillo Jiménez, cumple una vez más a sus compromisos de campaña. En un evento organizado por autoridades de la Dirección de Fomento Económico y Turismo. Considerado como la primera reunión con hoteleros de este municipio, con el fin de motivarlos a desarrollar proyectos que favorezcan a sus empresas. En el taller de acciones prácticas para el desarrollo turístico de Paraíso, la coordinadora de turismo, Mélida Gómez Pérez, sostuvo que esta administración busca incentivar al desarrollo que distinga al municipio con proyectos que engrandezcan la economía, desde una visión integral que genere prosperidad y servicios de calidad. Los asistentes al evento recibieron una amplia gama de opciones de financiamiento para el crecimiento de sus empresas, desarrollo de marcas, obtención de códigos de barra y diversas alternativas encaminadas a la prestación de servicios de calidad. Contenidas en el programa México Emprende que el gobierno federal ofrece para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, Pymes. El Ayuntamiento de Paraíso, desde la visión del alcalde Jorge Carrillo, ofrece a los hoteleros ser aval y rector de los proyectos turísticos de sus empresas. Dejando en claro que, trabajando unidos, se podrá convertir a Paraíso en un importante polo turístico y ello beneficiará significativamente la economía de todos los habitantes de este municipio costero de La Chontalpa. El gobierno de Carrillo Jiménez dará oportunidad de inversión a empresarios hoteleros para lograr que el municipio se visualice como el más importante en desarrollo turístico del estado, además de generar inversiones de importancia a nivel nacional. Los empresarios hoteleros se mostraron convencidos que las iniciativas otorgadas por el gobierno municipal presentarán crecimiento para destacarse dentro del sector turístico y económico.